¿Habéis visto? Nosotros estamos viendo al principio de esto y nosotras Estamos ahí en busca de la famosa palmera inclinada que yo todavía, ella, la buscafotos no había ido ¿Lo enseñamos? ¡Suscríbete al canal! Yo he echado la sangre atrás, ¿verdad? ¿Qué? ¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más con nosotros en hoy en Tulum ¡Qué burto, ¿no? ¿Qué va a ser? Hoy vamos de paseíto, de estos de los vídeos que os gustan que son así más moviditos y vamos a ir a las ruinas de Tulum En teoría queríamos ir temprano, pero son las 10 y... ¿qué? 10 y pico de la mañana Lo que pasa es que nos van a traer desayunos, hemos desayunado hemos estado cargando baterías, vaciando tarjetas, las cosas... Uy, yo no va a hacer una tarjeta ¿Tú no? Pues yo sí va a hacer la mía Y hemos estado haciendo eso, así que ahora nos vamos hacia las ruinas que en verdad hace calor, pero no es un calor en plan... O sea, lo de visitar a las temprano, además de por la gente es también porque hace calor y te da todo el sol ¡Uy, cómo botas esto, por Dios! Pero bueno, hoy hace vientecito, así que esto vamos a ir a ver las ruinas de Tulum y luego tenemos un montón de planes más para visitar que os iremos enseñando Así que, vámonos Tres templos que solamente se ven desde el mar No tienen acceso caminando, no se pueden Templo de Shaman, Templo del Viento y Templo de las Ocretas Pero después nos vamos a regresar a lo que es el arrecife de coral Este arrecife de coral es el segundo más grande del mundo O sea, la Playa Paraíso, que es donde hay una palmera... ¿Doblada? ¿Eso está cerrado? Ah, perdón, esto hace muchísimo calor Sí, gracias, sí ¿Eso está cerrado? Eh, no No, eso está abierto Ah, vale Pero, perdona, un único detalle Nosotros vamos con el barco, pero allí no nos bajamos? No bajamos a caminar, exactamente Lo que evitamos es la caminata Pero nosotros queríamos caminar entre... ¿Quieres caminar? Sí, queríamos caminar por allí ¿Estás seguro? Vienes bien preparado Es que queríamos parar, hacer fotos con ellas, de las pirámides, etc. Bueno, aquí nosotros tomamos fotos Sí, pero desde un barco O sea, encima 800 pesos por meter la cámara Pero no es cámara profesional, es una cámara de usuario Es igual, se refiere a que no puedes meter cámara Hay que pagar para hacerse fotos Venga ya, pues va a ir a la... A la ruina, sí A la ruina, Rita Igual que nos fuimos a la de Chichen Itza Tampoco vamos a ir a esta, como sea así Es que 800 pavos, mete la cámara Porque yo si no meto la cámara, pues no quiero Eh, 400 pesos por persona ¿Y el coche? Que vienen a ser... 400 pesos por persona, ¿cuánto es? 20 euros 20 euros ¿Un dinerá? Un dinerá Más los 800 de la cámara Más los 800 de la cámara Más 400 o 500 A aparcar el coche Esto no, no es No sé qué carajo quiere A ver qué quiere este hombre Sí, venga a mí Bueno, si van por las ruinas Sí Ah, perdón Ah, a esa, a esa Jajaja Ay, qué lío A la vuelta Entonces el tío es lo que nos ha querido estafar tú Ay, Dios mío Qué cuidado tenéis que tener Ya hemos llegado a la ruina Bueno, mentira, a la ruina no A la carretera que lleva a la ruina Que es esta inmensa O sea, tenéis que dejar el coche aparcado mucho antes Donde vais a ver filas de coche aparcado Pues ahí Nos recomiendan que vengamos con sombreros, gorras, protección Que eso sí traemos, protección del sol Y a poderse temprano porque con el calor te puede dar un poco de... Eh, habéis visto lo que nos han intentado vender al principio del todo Y nosotros, no, 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 no Por eso hay que verse blogs y hay que leer blogs Y hay que de todo porque hay que venirse informados Entonces nos quería vender la trora esa Llegamos a otro puesto justo, justo delante Antes de llegar a las taquillas de la zona de la ruina O otra vez nos quieren vender otra cosa Nosotros que no Pero ahí lo hemos preguntado Y el chico nos ha dicho realmente el precio de la entrada Y el precio es 80 pesos por persona Más 40 pesos que luego te cobran a la salida No sé por qué Y la cámara, sí que tienes que pagar 40 pesos por persona Flipo En un momento, en vez de cruzar, aquí en vez de cruzar Personas van cruzando lagartos de estos grandes de un lado a otro O sea, la calle así llena de lagartos Me mira todo No os creéis nada de los que os pillan en la entrada Que lo que quieren es quitarte las ganas y que le hagas el tour con ellos Nada, se lo han inventado todo Que si entran de 50 en 50 Mentira, acabamos de pasar un grupo que era por lo menos 100 O sea, aquí habrá, yo no sé cuánta gente Cuatro Creo que la puerta ha visto aforos de 4 mil o algo así Aquí esto está full, esto está lleno Y no hay cola Tú entra, pinga el ticket y pasa Así que no, vamos a disfrutar de las ruinas mayas Y nos dejaremos unas imágenes por aquí Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estas en Ixta están mejores, pero estas son como... Es que estamos acostumbrados... Allí en el pueblo, en Ximena, tenemos muchas ruinas. Que sí, son romanas, no son mayas. Pero al fin son cuatro piedras, una encima de otra. Que la historia que tiene, la historia que tiene y todo eso está muy guay. Pero... Pero ya está, hace mucha calor y son, pues... Piedras. Son ruinas. La aeroclaudia, todo lo de Tarifa... Se parece bastante, que sí, que... Que va a ir un montón. Que son mayas unas y las otras no. Pero al final son eso. Son construcciones. Son construcciones antiguas. Sí. Así que ya no podíamos más. Hemos dicho, mira, ya hemos visto suficiente. Ibas a un sitio y era casi igual que el otro y casi igual. A ver, las que son pirámides que están muy chulas, esas sí me hubiera gustado a lo mejor. Verlas y nos las sortamos. Claro, esas sí están diferentes y son algo que... Es otra arquitectura totalmente diferente que no está en España. Pero esto es que no es ni pirámide ni nada. Son como casas así, en plano. Entonces... Así que nada. A ver, está bien por el precio que tiene. Es baratito. Podéis venir. Os recomiendo venir tempranito porque es verdad que hace calor. Que se soporta. Por lo menos nosotros que somos Andalucía, que estamos acostumbrados al calor también. Lo soportamos. Pero tampoco es para estar ahí más tiempo. La verdad que no. Y yo he venido, me he quitado... Me he puesto el vestido para abajo porque es que venía pegado. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya que estamos aquí, que hemos aparcado. Vamos ahí en busca de la famosa palmera inclinada. Que yo todavía, ella, la buscafoto, no había ido. Estábamos esperando a venir aquí a la ruina. Y está al lado. Y ya que tenemos el coche aparcado aquí, es gratis. No hay que pagar ni nada. Pues vamos ahí. Pero ahora mismo nos estamos recomponiendo un poco en el coche. Que yo me he puesto a la parte de atrás. Porque es que en mi asiento da el sol. Y digo, sí, venga, voy a estar con el aire dándome el sol. No quiero. Así que me he venido a la parte de atrás. Ya hay sombrita para refrescarnos. Recomponernos un poco. Y ahora arrancaremos de nuevo. Nos ha costado en total 160 pesos los dos. Para que lo sepáis. Y no os dejéis engañar por la gente que está antes de llegar a la taqueta. Que ya verdadera. Y ahora sí me voy a refrescar. Me voy a comer un plátano. ¿Tú quieres? Ya me he acordado. Lo que os iba a decir. Que nos hemos grabado más dentro de la ruina. Porque hacía tanta, tanta, tanta calor. Que es la primera vez que mi cámara le da un subidón de temperatura. Y ha dicho que error, que no valía. Se ha sobrecalentado. Así que le hemos tenido que quitar la batería. Meterla dentro de la mochila. Y ahora ya que aquí estamos en el coche fresquito. Ya ha vuelto a arrancar. Pero por eso os hemos abandonado la ruina. Porque se ha sobrecalentado. Bueno, llevamos varios días buscando la palmera inclinada. Para que Mari se quiera ver la cocina. Y ya la hemos encontrado, ¿no Mari? Exacto. Está localizada. Por menos estamos aquí. Playa Paraíse se llama. Y la famosa palmera que hemos visto en tantas fotos y tantos sitios. ¿La enseñamos? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? O sea, estaba esperando a que yo viniera para morirte. Los muertos de seis meses. No os perdáis. Lo que viene ahora en el blog porque voy a llevar a otra palmera inclinada. Así que no es famosa. Pero que yo ya la he visto andando por la playa. Así que me voy a buscar eso. Menino. Bueno. Espera, espera, espera. Ah, viene otro. Para hablar con tu compañero que hablé antes. Me acabo de acordar que nos enseñe como me pinté las muñas ayer. Como quedó el color. Que ayer terminé el blog ni me despedí. Ahora os lo voy a enseñar bien. Estamos aquí femeninos. Esta quedaba en el rincón por dentro. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. Buenas. Dime, usted te ayuda. Finalmente pasamos antes. Ya, ¿no quieren hacer? Sí. No, que aquí fuimos. Hablamos con usted. Y nos dijo que valía 800 pesos pasar la cámara. No vale nada. ¿Qué cámara traías? ¿Una red X? Sí. No vale nada. De hecho, no nos dijeron. No nos dijeron nada. Nada. No, no. Y tampoco valen 80 pesos en la entrada. En la entrada. ¿Eres mexicano? No. ¿Cuánto te cobraron? ¿150? ¿160? No. ¿160? Sí. Ahora. No, no. Solo para que lo sepan. No están diciendo nada. El impuesto es de 500 pesos. Antes nos dijo 800. ¿800? El impuesto es de 800. Solo eso, que lo sepan. Diviértase. Hasta luego. Gracias. No me ha dicho ni una vez 100. Me ha dicho ahora 500. No se acuerdan ni lo que me había dicho. No se acuerdan ni de la mentira que te había echado. No, anda. Lo que nos dijo a nosotros es, no llegáis temprano. Llegáis a una hora en la que hay mucha gente. No se que, no se cuanta. Y ahora de repente hemos llegado temprano. Bueno. Yo flipo. Pero bueno, mira. Hemos ido y lo hemos dicho. 400 pesos la entrada. Claro. 80. 80 pesos. Lo que realmente le hemos querido decir con esto es, para que engañas a la gente. Si al final, gente como nosotros. A ver, gente. Vamos, preguntamos y ya. Claro. Gente, la gente puede caer. Puede haber gente más novata, más torpecilla. Que me diga eso y diga, pues caigo. Pero ahora que vamos a decir. Ahora recomendamos a todo el que ve el vídeo que no se pare. Claro. Que les engañan. Exacto. No te pares, no te pares. Hasta que no llegues a la taquilla oficial. Que son los 80 pesos. La cámara no pasa nada. Y en todo caso, lo que nosotros llevamos con la cámara. Cuidado que el gorillo es muy grande. Nosotros lo que llevábamos era la cámara. Metía la mochilita. Y luego una vez que llegamos allí, sacamos la cámara. Pero vamos que había pepinos de cámara más grande que mi brazo. Y allí no pasaba nada. O sea que... Cazo a la Mari y al Merino. A esta gente no. Hemos vuelto a Ardelec a buscar comida. La torta de cochinita. Es decir, de cerdo. Y mira como te la han puesto hoy de gorda. ¡Oh! ¡Qué buena! Vamos a comer. Justo está en la palmera que os estaba diciendo que os íbamos a traer. Mirad, ya tenemos a Merino ahí sentado en la palmera. Y es súper fácil de llegar. Simplemente tenéis que llegar a donde está el Hotel Delec. ¿Vale? Pues ahí salís a la playa. Andáis hacia la derecha. Y os la vais a encontrar. Porque es la única inclinada que hay. Bueno, hay otra un poquito más para adelante, pero más fea. Esta mola mucho. Y cuántas horas llevarán nuestras baterías pitando que están cargadas. No lo sabemos. ¡Ay! ¡Qué frío hasta aquí! Le han bajado más grado. Le han puesto 23. A mí me habré puesto morena hoy. Bueno, no sé. Ahora cuando me duce veré. Le voy a dar la luz que no se ve un carajo. Total, que hemos llegado y nos han hecho la habitación. Obviamente. Le digo a Merino por el camino. ¡Ay! Pues fíjate tú que he comido papaya, he comido melón, sandía, piña, uva. De todo. Y no he comido frambuesa, rana, ¿no? Yo que sé que he comido todas las frutas. Y no he comido mango, tío. ¿Qué es de aquí? Llegamos a la habitación y mirad que tenemos. O sea, nos han dejado una bandejita de frutas. ¿Y quién está súper contenta porque nos han dejado una bandejita de frutas? Ya. Porque ayer comprábamos unos platanillos. Pero eso que solo comprábamos plátanos porque en el supermercado eso donde íbamos pues los mangos era... Había melones, pero como no tenemos cuchillo y esas cosas pues... Y luego los mangos siempre estaban como podrías. Muy blando. A mí me gusta el mango bien dorito. Y me veo muy morena, ¿no? Yo me veo morena. Vamos a coger y yo me voy a duchar. Porque necesito quitarme esta sal que llevo en mi cuerpo. Que hemos estado hoy súper relajados. Hemos vuelto... No sé si lo he dicho en el blog. O sea, no sé si lo he grabado. Pero hemos comido en el Delec. Porque nos gusta un montón esa zona de Tulum. Es súper bonita. Hay un montón de ambiente. Hay un montón de gente. Y sí. Las comidas pues obviamente que si lo comparas con Tulum Pueblo son más caras. Ya sabéis que os hemos dado la diferencia de cuánto vale en un lado y en otro. Es más cara pero también son nuestras vacaciones. Para mí son mis vacaciones. Para Merino no. Para Merino estos trabajos. Y para mí son mis vacaciones. Entonces pues compensamos un poco. Porque luego cuando estemos en España pues vida otra vez normal. No se gasta ni nada. Así que nos da igual que cuesta a lo mejor una comida. 40 euros o 50 de vez en cuando. Depende de lo que comamos. Disfrutarlo ¿no? Y esa playa hay que pagarla. Así que eso. Ahora me voy a duchar. Y hoy tenemos cena aquí. Que nos van a invitar a cenar en el hotel. Los chicos de la Lea pues igual nos han dicho que nos invitaban a cenar hoy. Así que hoy cenamos aquí abajito. Y a ver que comemos. La verdad que yo mucha hambre no tengo. Porque yo me he comido la torta de puerco. Bueno. Eh. No sé como. La palabra aquí es otra. El cerdo. Pero. Cuando le preguntas que. Te dicen puerco. Pero no me acuerdo el nombre. Si algo o algo así se llama. No sé. Que es que está súper buena. Que es lo que os he enseñado antes. Que está espectacular. Con las patatas. Y con agua. Es que mira. Mira. Que cuando estuvimos en el Drian's Vistas y todo. Eh. Como teníamos todo incluido todo el rato. Pues yo decía. Bien. Pues voy a probar a comer con piña colada. Voy a probar a comer con Coca-Cola. Voy a probar. Yo que sé. Voy a probar a comer con. Mira. No disfruto la comida si no es con agua. O sea. Yo decía. Venga. Porque es que me siento el bicho raro. Solo bebía agua. Probaba cosas de bebé. Y nada. Me gustaba. O sea. No disfrutaba la comida. Así que a mí me gusta un montón. Comer con agua. Para disfrutar bien la comida. Además que es que el agua me encanta. Que hemos comprado una botella grande. La voy a meter ahora aquí en la nevera. En las botellitas pequeñitas. Y nada. Eso es todo por hoy. El día sale un poco ahí ahí. Pero bueno. No pasa nada. Porque luego la tarde en la playa. Otra cosa que os quería comentar. Era lo de las tortugas. Me voy a sentar aquí. Es que no me quiero sentar mucho. Porque vengo llena de arena. Eso. Que otra cosa que os iba a comentar. Esta mañana de la ruina. Que no os lo he dicho. Es lo de visitar la playa. Que es verdad. Que está cerrada. Ahí sí que tuvo el chico razón. Está cerrada. Pero está cerrada ahora mismo. Porque es época de tortugas. Entonces. Muchos nidos. Hay muchos huevitos. Y lo tienen que cerrar. Para que los turistas irresponsables. No se pongan a tocarlas. En fotitos. Allí. Aquí. Es que si yo eso no lo soporto. La verdad. Como sabéis. Nosotros nunca hacemos nada con animales. Porque. No nos gusta. Entonces. Es una pena. Porque a ver. Estaría bonito verlo. ¿No? En plan. En la playita. Pues tú la ves andando. No sé qué. Pero como hay mucho inconsciente suerte. Y si las cogen. No sé qué. No sé cuánto.